A las 7 con 10 minutos, la hora adecuada para recibir a nuestro amigo Jorge el Diablo Becerril. Diablo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien Uriel, justo para ir a las calles de la Gran Ciudad de México. ¿Cómo estás, Anet? Encantada de verte, Diablo. Mucho gusto en verte, gracias. Circulaba sobre Avenida Cuauhtémoc un par de chicas iban en su motocicleta, lamentablemente terminaron en el suelo. Una de ellas, de manera muy lamentable, perdió la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? En los instantes más se los voy a presentar. Así es que, Anet Uriel. ¡Vamos a verlo! Yo soy el Diablo Becerril. La falta de precaución acabó con su vida. Una mujer murió y otra más resultó lesionada luego de que sufrieron un grave accidente cuando viajaban en una motoneta sobre el Eje 3 Sur, Baja California, entre Dr. Bertis y el Eje 1 Poniente, la Avenida Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, las bikers viajaban con dirección al poniente de la ciudad cuando fueron embestidas por un trailer, una pesada unidad, la misma que huyó, sin remodimiento alguno su conductor, después de atropellarlas. Las moteras permanecían en el pavimento. Hasta el lugar arribó un paramédico, en motocicleta del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quien revisó al copiloto y se percató que ya había muerto. Mientras que la otra mujer, quien conducía la motocicleta, fue trasladada de manera muy grave a un hospital, bajo custodia policiaca. Los uniformados cerraron el Eje 3 Sur, realizaron cortes al tránsito vehicular para evitar otro accidente. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México revisa las cámaras de videovigilancia del C5 para dar con el responsable y también saber cómo sucedieron los hechos. Que paz descanse esta chica. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Alex Trevo. Los peritos llegaron dos horas después, tal vez estaban echando una botana. ¿Qué es eso? Dos horas después, qué vergüenza. Qué triste. Pero bueno, pues están iniciando las indagatorias para saber qué fue lo que pasó. Realizaron el levantamiento del cuerpo y deben de detener a la persona que, pues obviamente, propició este accidente y que lamentablemente mató a esta persona. Pero a mi amiga Annette Kuburu no le gustan las motos. No me gustan las motos porque son bien peligrosas. ¿Ves cómo todo el mundo se mata luego en la moto? Creo que es peligroso, uno. Hay que tener mucho cuidado. O ser experto como tú, Diablo. Yo creo que sí puedes usar la moto siempre y cuando sea responsable. Respetar los límites de velocidad. También usar las medidas de seguridad necesarias. El equipo de protección. Entonces, sí, ha de ser padre andar en moto. El Diablo anda en moto siempre. Desde niño ando en moto. Me da gusto verlos. Nos vemos en la calle. Me sumo a tu moto, pero solo a la del Diablo. Gracias. Gracias.